...Mani, que es responsable del área de lealtad comercial de la provincia para hablar, entre otras cosas, sobre los precios esenciales. Buenas tardes, bienvenido, gracias por venir. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué pasó con el programa? ¿Qué pasó? Yo no recuerdo haber entrado a un lugar y ver destacado el producto como que tiene que estar destacado o a un precio coherente, que uno diga que es un precio esencial y cuidado para nuestra economía. Bueno, decirte varias cosas. Hoy en un supermercado, alrededor de 4.000 productos son los que tienen en gonda, de distintas marcas, de distintas variedades. Con lo cual, 62 productos que tiene el programa aparecen invisibilizados, de alguna manera. Ya aparecían de esa forma los precios cuidados, que en algunos casos eran 150, 250, de acuerdo al formato de la tienda, eran más o menos la cantidad de productos que tenía. Imagínate 62, super invisibilizados. Y por otro lado, que tampoco, y creo que esto ya lo pudimos ver todos, tanto los que tenemos la responsabilidad de llevar el control del programa, como los consumidores a quien está destinado, que no son convenientes. Y aparece ahora como más claro que se trataba de un anuncio más vinculado con el electoral que con la practicidad o la necesidad de cubrir una urgencia en el programa. Porque recordemos que precios cuidados está vigente también y es un sistema de administración de precios, que si ese sistema de administración de precios es controlado y puesto en funcionamiento como corresponde, no deberías necesitar este otro segundo plan. Claro, exactamente. Bueno, yo recuerdo que precios esenciales dijeron que iban a estar con sus precios congelados durante seis meses, pero cuando presentamos la noticia, vos veías que un producto te salía más caro en precios esenciales que comprándolo fuera de eso de precios esenciales. No, vos diste en el punto. Fíjate que ya los datos oficiales indican que el índice de inflación sobre los productos alimenticios ya es del 62%, es inclusive más que la inflación promedio. Y además te digo que nosotros pudimos ver sobre algunos productos, analizar cuál fue la curva de aumento de los últimos 12 meses y en algunos casos supera el 100%. Entonces, ¿qué pasa? Si el promedio de inflación de los productos era del 62%, ¿por qué algunos de los productos que están en precios esenciales tienen el 100% de incremento en los últimos 12 meses? Tal vez las empresas que ingresaron al programa hicieron los aumentos antes previendo el compromiso que habían asumido de congelar los precios durante los seis meses. Por eso los consumidores encontramos que los precios esenciales no son atractivos. Claro, ni convenientes. Y esto es, digamos, es factible, no cabe ningún tipo de, no sé, sanción, si se quiere, llamado a atención. El problema es que hay alguien, hay un Estado que lo está avalando esto, hay alguien que lo permitió, hay alguien que lo presentó institucionalmente a esto como una mejora. O un recurso para frenar la inflación. Exacto. O sea, a ver, hace algún tiempo que estamos en esto y lo que hace este tipo de cosas es acelerar la inflación. Cuando vos le tenés que cargar la inflación programada o prevista o estimada de los próximos seis meses a un producto ahora, vos lo que estás haciendo es espiralizando la inflación. Entonces, claramente, la medida no tiene otro efecto que ser acompañada de otras medidas que tampoco hoy a la luz, como fue el congelamiento supuesto, congelamiento del aumento de las tarifas. Porque, digo, quedó afuera el gas, era un 48 para este año y solamente los últimos dos de cuatro fueron los que se suspendían, solo para los hogares, solo para el consumidor, con lo cual todas las fábricas, todos los que producen, que son los que le ingresan los costos a los productos, no. Entonces, ¿cómo vos como empresa te comprometés a no aumentar un producto cuando el Estado no te garantiza la estabilidad de los, al menos de la energía? De los servicios mínimos. Claro, la energía y el combustible, que son los elementos que más componen el precio junto con el costo del producto y el costo de fabricación, mano de obra y demás otras variables. Pero, digo, de las variables que el Estado puede controlar, porque son tarifas y donde interviene en la fijación del precio, no las controla. La deja librada al mercado o acepta las actualizaciones conforme al tipo de cambio. Y tampoco controla el tipo de cambio. Entonces, aparecen este tipo de medidas que para ser útiles tienen que estar en otro contexto. Vos no podés tener liberalizado todos los costos de la economía y pretender solo frenar uno. O sea, claramente va destinado a generar una frustración más en los consumidores. Claro, pensaba en eso, porque uno dice, bueno, medidas para frenar la inflación, cosa que claramente no, pero digo, vas a tener precios esenciales dentro de todo. Uno también en su momento puso en tela de juicio si una cerveza era un producto esencial para la alimentación. Y encontrás, de repente, los precios que están más caros de los que... ¿Qué provoca esto en el consumidor? Bueno, a mí, particularmente, como consumir esta, digamos, de alguna manera, lo que más me preocupa es algo que se mide, que es la confianza del consumidor. Porque uno puede acertar con algún plan o puede fallar con algún plan. Lo que no puede hacer es usar la confianza del consumidor con fines electorales, porque después la confianza se cae. Y cuando vos quieras hacer un plan en serio, la gente va a decir, ah, otra vez lo mismo, o no va a confiar. Y con la economía, la verdad que vos, para que la cuestión funcione, todos tenemos que creer que va a ir bien, para que vaya bien. Entonces, me parece que lo más grave de este tipo de anuncios, de este tipo de programas, es jugar un poco con la confianza del consumidor. Claro, y lo peligroso, porque recordaba esta historia de, de alguna manera, el rumor, el rumrum que viene que dice, bueno, dicen, se está terminando la yerba. Salen todos desesperados a comprar la yerba, y se termina la yerba, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la demanda, eso hace que pueden aumentar el precio. Bueno, toda una cadena, digamos, que será la parte económica, que termina siempre en el prejuicio del consumidor. Todos los bienes de la economía están calculados para un consumo promedio. Cuando entra algún factor externo, como puede ser una psicosis, alguna alerta, inundación, catástrofe, cualquier cosa, no hay ningún producto que pueda sostenerse o sostener la demanda de esas alertas. Por ejemplo, cuando te decían, va a faltar el combustible, ¿qué sucedía? Faltaba el combustible, pero porque los consumidores íbamos todos juntos a buscar combustible. Digo, tenés medio tanque y vas a llenar el tanque. O sea, ¿va a faltar? Sí, va a faltar, claramente, porque ya está calculado cuáles son los stocks necesarios para abastecer la demanda promedio, ya sea de combustible, de alimento, de yerba, de lo que sea. Entonces, en cualquier corrida, como se produce también con el tipo de cambio, cualquier corrida lo que genera es un exceso en la demanda, un agotamiento de la oferta y un incremento del precio o el quiebre del stock. Claro. ¿Y es posible nosotros como consumidores cambiar en el sentido de decir, bueno, si vemos, por decirte un ejemplo, que el tomate se disparó, yo hoy, por hoy el kilo, no tengo idea, pero 80 pesos, que creo que es la última vez que compré, se disparó 80 pesos. Si nosotros como consumidores dejamos de comprar eso, ¿es posible generar una disminución? No te quepa la menor duda, hay productos que sí, hay productos que es más difícil. Los productos que tienen, como vos mencionaste, el tomate, que tiene una fecha de vencimiento corta, digo, si no sale o si no se comercializa o si la demanda no se sostiene, hay que bajar el precio para poder liquidar los stocks. Si no es la mercadería, es todo pérdida. Entonces, esos productos sí, hay otros productos que son de almacenamiento o que son a veces comercializables en el exterior, entonces los stocks que no se colocan dentro del país se pueden exportar. Y a veces pasa, que es un poco lo que nos está pasando con los alimentos hoy, es que el valor del precio internacional de los alimentos hoy tiene incidencia directa. Porque, recordemos, para hacer un poco de memoria, ¿cómo se hacía para que el kilo de harina o la bolsa de harina costara lo necesario para que el pan cueste lo que costaba? Lo que se hacía es que se compensaba, ¿se acuerdan de las compensaciones? Compensaciones, las compensaciones en el trigo, las compensaciones en la carne, las compensaciones en el pollo, los lácteos, muchas empresas entresrianas la recibieron. Eso hacía que se desacople el precio local del precio internacional. Entonces, el que vendía en el mercado interno una bolsa de 50 kilos de harina, o sea, 60 pesos en ese momento, la diferencia entre el precio local y el precio internacional la aportaba el Estado. Era un subsidio. Los subsidios no siempre, no tienen por qué ser ni buenos ni malos, son herramientas de la economía. Herramientas para... Para desacoplar los precios internacionales de los precios internos. ¿Por qué? Porque si vos no desacoplas, lo que tenés que acoplar son los salarios nacionales a los internacionales. Como eso no se hace... Uy, no te escuche. No, eso no va a pasar. Como eso no pasa, lo que se hace es, sobre los alimentos básicos para garantizar la alimentación de la población, se desacoplan los precios. Y eso es el sistema que... Ahora, cuando vos te retiraste como Estado de toda la intervención en la economía, vos lo que generaste es esto que hablábamos recién, que los precios de los productos suben por encima de la inflación. Pero pienso, ¿no hay alguien que lo pueda asesorar o está mal asesorado? ¿O es una política de Estado que no le importa si, no sé, la gente puede comprar su comida? No, es que ellos creen en el libre mercado. Ellos creen que el mercado va a resolver todo. Son teorías económicas. Y este gobierno es claramente neoliberal. Entonces, cree que la ley de la oferta y la demanda tiene que regular todos los aspectos de la economía, inclusive la comida. Uno puede decir, bueno, la ley de la oferta y la demanda, como de la gente internacional, ok. Ahora, ¿con la comida de la gente también? Pero aparte, digo, tenemos hambre. O sea, no vamos a poder dejar, yo digo una cuestión esta de cómo consumidores dejemos de ir a comprar tomate. Bueno, por un momento lo vas a cambiar por otra verdura. Cuando ves que baja el precio volverás de a poco a eso. Digo, por ahí... ¿Recuerdas vos cuando aumentaba mucho el precio del combustible y el presidente se ponía al frente y decía, no le compren a Shell porque aumentó el precio? Sí, claro. Bueno, eso era defenderse como consumidores agrupados frente a una maniobra, una empresa que quería obtener más ganancias de la que debería o el Estado en ese momento o los consumidores en ese momento consideramos. Vos sabés que yo siempre flasheo con eso y digo, será tan utópico, ¿no? O sea, porque digo, porque... Hablo sola, ¿no? Y así es, no, estoy bien. Y digo, nosotros tendríamos que dejar de ir a cargar nafta porque entonces sí o sí van a tener que bajar o tendríamos que dejar de comprar tal cual cosa. Fíjate qué importante cuando las personas que nos debieran representar y defender se ponen al frente. Cambia todo. Cambia todo. Porque la gente lo va a seguir. Cuando lo que estamos hablando de esto, no solo que nos liberan los precios de la economía, digo, a lo mejor vos, yo, mucha de la gente que nos está mirando puede llegar al fin de mes, pero digo, yo creo que muchos de los que nos están mirando al menos recortes en algunos consumos han hecho. Sí, sí. Y eso lo demuestran los números. Y sobre todo cambios de marcas, ¿no? O sea, uno donde pensaba más, por lo menos desde lo personal, pensaba, no sé, antes capaz que ibas y elegías algo y ahora buscás. Tenés que buscar. Buscás dónde está la promoción, aprendés a comprar, porque también... Nosotros vivimos hoy en un formato ciudadano en el cual nos abastecemos solo del supermercado o de los almacenes. Nuestros abuelos, hasta no hace mucho tiempo y no muy lejos, uno se abastecía en el supermercado de cosas mínimas. Después lo demás lo proveía, o el campo, o la carne. Iba a comprar la carne, el pollo, bueno, el pescado lo iba a comprar a bajar. O sea, te abastecías de un montón de cosas. Pero ¿qué fue lo que fue sucediendo? Fuimos convirtiéndonos como en consumidores cautivos de ir siempre al supermercado, que nos ilumina y nos llena de cosas que realmente no necesitamos. No necesitamos. No solo a nosotros, que a lo mejor somos como consumidores más difíciles de moldear porque no veníamos con esa cultura del consumismo. Pero los chicos, es importante eso que está pasando con los chicos y el consumismo. Como que parece que para poder ser feliz hay que tener, o peor aún, para poder... Muy propio del modelo capitalista también, ¿no? Exacto. O como para poder... Pero vos sabés que nosotros, digo, la peor parte es la parte cultural del capitalismo o de este sistema, digo. Porque a veces, para poder ser parte de un grupo social o de un grupo de amiguitos, si no tenés tal zapa o tal cosa, no... O un celular, no pertenecés, quedás aparte. Exacto. Entonces, antes en la sociedad vos estabas dentro del sistema cuando vos tenías trabajo, obra social, familia. Ahora, a lo mejor no, entonces mucha gente se siente incluida a través de sentirse incluida, a través de lo que ven la publicidad. Entonces, por ahí, no tienen trabajo, no tienen... Entonces, vos decís, ¿por qué tienen celulares? ¿Por qué tienen... Y porque la forma de sentirse incluido. Exactamente. Es para encajar, es así. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer, como siempre. En día a día hacemos una brevísima pausa, después volvemos con más información.